Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Dejarse llevar por el miedo más que por la fe es la causa principal del fracaso. ¿Hay algún sueño al que te hayas aferrado durante años pero que hayas tenido miedo de perseguir? Probablemente sí, ya que, según la opinión del autor, el 98% de nosotros dejamos que nuestras mentes se dejen controlar por el miedo. Como resultado, tendemos a ir a la deriva por la vida sin pensar por nosotros mismos ni seguir nuestros propios deseos. El miedo que nos lleva a la deriva se inculca desde el principio. En primer lugar, están las iglesias que enseñan a los niños a tener cuidado con el insidioso diablo. Luego están las escuelas que ofrecen muy poca preparación para que los niños sean individuos en el mundo real y, en cambio, se centran en hacer que los estudiantes memoricen un sinfín de hechos y cifras. El autor, Napoleón Gil, conoció de primera mano este miedo abrumador y la falta de individualidad mientras trabajaba para lograr el objetivo de su vida, crear la primera filosofía. Del logro individual Durante años, había entrevistado a personas sobre sus éxitos y fracasos, pero sus notas empezaban a perder sentido y, desde luego, no contribuían a una filosofía concreta. Estaba atrapado y su mente estaba empañada por el miedo y la indecisión. Entonces, un día, tuvo una epifanía. Mientras caminaba y respiraba el aire fresco que tanto necesitaba, de repente se enfrentó a una voz que parecía su otro yo hablándole. La voz era imponente y le dijo a Gil que podía terminar su manuscrito sobre la filosofía del logro individual, lo único que tenía que hacer era dejar de sucumbir al miedo y la duda. Gil llegó a creer que esta voz representaba algo que todos poseemos. Él lo llama inteligencia infinita, una abundancia de fe y energía positiva que siempre podemos aprovechar mientras mantengamos alejadas de nuestra mente la duda, el miedo y la preocupación. Gracias a esta voz, Gil pudo dejar de lado su miedo, hacer el trabajo necesario y terminar su libro. ¿Cómo? Resultado, Gil se convirtió en el primer gran escritor del género de autoayuda, y su obra se sigue leyendo en todo el mundo. En otras palabras, Gil se convirtió en un no vagabundo, que es alguien que sabe que la clave del éxito es convertirse en el dueño de su propia mente. Obtener lo que quieres de la vida requiere un pensamiento positivo y un propósito claro. El gran avance de Gil se produjo, en parte, porque tenía un objetivo muy claro en la vida. Si quieres aumentar tus posibilidades de éxito, tendrás que encontrar tu propia meta en la vida. De hecho, identificar su objetivo es de suma importancia, ya que el éxito de una persona a menudo depende de si sabe o no lo que quiere. Ahora bien, este trabajo no puede hacerse por ti, ni la escuela ni la iglesia pueden determinar tu camino en la vida. Por lo tanto, es una suerte que usted, y todos los demás en la tierra, tengan un privilegio inestimable. Todos somos autodeterminantes. Incluso en las peores situaciones, tenemos una opción, podemos dejar que nuestra mente se llene de pensamientos positivos o negativos. Por ejemplo, muchas personas lucharon durante la Gran Depresión, pero algunas tuvieron la autodeterminación necesaria para mantener una actitud positiva y alcanzar la grandeza. Tomemos a Henry Ford Como tantas otras personas de su tiempo, pudo haber dejado que los pensamientos negativos predominantes le nublaran la mente. Pero, en cambio, Ford mantuvo el miedo a raya, y no permitió que los pensamientos negativos le impidieran desarrollar una de las compañías automotrices más grandes de Estados Unidos. En última instancia, fueron la determinación y el pensamiento positivo los que lo ayudaron a crear líneas de producción, y a hacer realidad su sueño de producir un automóvil asequible que todos los estadounidenses de clase media pudieran comprar. Así que recuerda que el factor determinante más importante para el éxito es si eliges pensar de forma negativa o positiva. Y cuando combinas el pensamiento positivo con una meta definida en la vida, estarás en camino de evitar el destino de ser un vagabundo. Franklin D. Roosevelt es otro gran ejemplo. Tenía un propósito muy claro cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos, acabar con el miedo que había persistido desde él. Comienzo de la Gran Depresión y desviar la atención de la nación de la depresión y centrarse en la recuperación. Cuando se le preguntó sobre el principal problema al que se enfrentaban los Estados Unidos, Roosevelt respondió, No se trata de mayores y menores, solo tenemos un problema y es detener el miedo y sustituirlo por la fe. Este era un plan definitivo y funcionó, permitió a Roosevelt tomar el control de inmediato, y poner a Estados Unidos en el camino de la recuperación. Como dice el refrán, cosechas lo que siembras. En otras palabras, sus resultados reflejarán su esfuerzo. Y una vez que comiences a pensar positivamente y a perseguir tus metas, pronto descubrirás lo efectivo que puede ser realmente tener un propósito. Desarrollar hábitos positivos y rodearse de personas que posean esos hábitos es clave para el éxito. Ya sea que el aparente culpable sean los malos hábitos alimenticios o un horario de sueño irregular, las personas son excelentes para encontrar excusas para un comportamiento malo e improductivo. Sin embargo, el verdadero peligro es cuando esos hábitos comienzan a convertirse en una forma de vida normal. Cuando beber deja de ser una actividad mensual y pasa a ser una actividad diaria, es posible que seas víctima de lo que el autor denomina la ley del ritmo hipnótico, una participación fija en conductas habituales. Esta ley se aplica tanto a los hábitos buenos como a los malos. Sin embargo, debes tener especial cuidado con los hábitos negativos, ya que pueden tener rápidamente un efecto devastador en tu vida. Por ejemplo, la mayoría de los dolores de cabeza y otras enfermedades se deben a comer en exceso o a consumir los tipos incorrectos de alimentos. Y cuando las personas desarrollan malos hábitos alimenticios, su capacidad para funcionar puede deteriorarse y sus objetivos pueden desaparecer. Lo mismo puede ocurrir con otros hábitos, como el sexo, que pueden convertirse en un foco de deseo tan fuerte que todos los demás objetivos desaparecen. Para evitar estos hábitos, las personas exitosas tienden a rodearse de personas que tienen hábitos positivos. Después de todo, es de conocimiento común que los hábitos de las personas que te rodean te contagiarán. Esto parecería una estrategia bastante simple, pero la mayoría de las personas pasan la vida aceptando sus circunstancias en lugar de buscar otras mejores. Un buen ejemplo de alguien que no se limitó a aceptar sus circunstancias es Andrew Carnegie, quien sirvió como mentor del autor. El filántropo y titán de los negocios hizo lo que muchos otros líderes exitosos han hecho, se rodeó de personas exitosas. Por lo tanto, si te ves influenciado negativamente por los estados de ánimo oscuros de tus amigos o colegas, puede que sea el momento de encontrar compañeros con mejores actitudes. Las personas exitosas entienden la importancia de aprender del fracaso. Si alguna vez emprendiste un proyecto y, al final, te encontraste con un fracaso, es posible que lo hayas tomado como una señal de que te das por vencido. Sin embargo, las personas exitosas saben que los fracasos son sólo una mala etapa en el camino hacia el logro de sus metas. Tomemos como ejemplo a Thomas Edison, el hombre detrás de la bombilla, el fonógrafo y una larga lista de otros inventos revolucionarios. Antes de realizar con éxito cualquiera de sus visiones. Probablemente haya miles de personas más inteligentes que Edison. Lo que realmente lo diferenció y lo puso en los libros de historia fue su perseverancia ante innumerables reveses. Durante la Gran Depresión, el autor publicó Think and Grow Rich, 1937, que ayudó a las personas a ver más allá de los tiempos difíciles y las decepciones de esa década. Y el consejo de ese libro sigue siendo válido hoy en día. Siempre necesitamos encontrar una manera de crear metas a pesar de las circunstancias desoladoras en las que nos encontremos. Hasta el día de hoy, el libro del autor de 1937 permanece entre los 10 mejores libros de autoayuda de todos los tiempos. Otro hábito que tienen muchas personas exitosas es reconocer que cualquier fracaso dado puede ser la semilla que se convierte en éxito. Cada problema que encuentres tendrá una solución, por lo que no hay razón para pensar en el fracaso como algo más que un estado mental temporal. Por ejemplo, a Julie Croné le dijeron una, y otra vez que no podía ser jinete profesional porque ninguno de los dueños de caballos quería una jinete femenina. Pero Croné tenía un lema, sigue apareciendo. Y, por supuesto, agotó a los dueños de caballos hasta que finalmente la dejaron montar. Julie Croné se convirtió en campeona de jockey. De hecho, años después, USA Today la catalogó como una de las atletas más duras de la historia. Si tienes tu sueño, no. Dejes que la actitud negativa de otra persona te haga pensar que no se puede hacer.